Hace dos semanas prácticamente tuvimos aquí una entrega de títulos, que fueron 30 títulos que se entregaron. Y bueno, para este día hoy tenemos la segunda entrega que nos llegaron directamente de la SEP, 34 títulos que habrán de entregarse entre licenciaturas y obviamente también títulos de grados de maestría en educación basada en competencias que entregamos hoy. Y bueno, en septiembre haremos otra entrega también de otros 35 títulos que ya están por llegar este lunes que viene y seguiremos trabajando lo que es octubre y noviembre para que sigamos entregando los documentos que ya tenemos en trámite en México y que están llegando de manera gradual aquí al campus para entregar a los estudiantes. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que este tipo de documento tan interesante y tan válido para el profesionista estén llegando y estén entregándonos, porque a fin de cuentas esto es lo que te certifica, lo que te valida tu actividad profesional también. Ahorita traemos como 140 títulos en trámite que desde el año pasado y este año que se han estado mandando títulos. Esperemos que logremos tener una buena captación de entrega de la SEP para el mes de septiembre, octubre, noviembre. Diciembre ya no lo contamos, diciembre para la SEP, para toda la actividad del fin de año, pero se retoman las actividades a mediados de enero, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a tener una buena llegada de títulos de compañeros que ya lo están requiriendo y que seguramente van a estar aquí en septiembre, octubre y noviembre también títulos. Entonces aquí la invitación para que el estudiante concurra, haga su trámite, lo haga aquí en la Universidad de Valle de México, que estamos ubicados aquí en Guatemala, calle Guatemala 2910 Altos, aquí estamos operando, tenemos oficinas, tenemos toda la información correspondiente a sus trámites de títulos. Decirles también que tenemos títulos aquí también en espera, en stock, que no han venido a recogerlos. Tenemos aproximadamente, yo creo que unos 50 títulos aquí en stock del año pasado, antepasado, que no han venido a recogerlos. No han venido a recogerlos, yo les hago la invitación a aquel que diga, bueno, pues yo ya lo tramité a lo mejor hace cinco años y no ha sabido nada, pues que venga, ¿no? Porque a lo mejor aquí lo tenemos. Y ya lo tenemos.